¿Qué ocurrió el día 23 de mayo en Laredo, Texas en los Estados Unidos? En información de Ulises Lara, los hechos mencionan que un agente de migración disparó y mató a una mujer en Río Bravo, Texas y ya está bajo investigación del EFEB y de los Rangers de Texas, confirma este día el cónsul de Guatemala, Tecán de Ipaniagua, con sede en Del Río. En conferencia pública para los medios nacionales declaró que su dependencia está atenta a las investigaciones del incidente porque los implicados podrían ser originarios de este país, Guatemala. Tenemos entendido que la investigación ya está en manos del Bureau de Investigaciones de Estados Unidos entonces estamos pendientes a que nos puedan confirmar cuál es el resultado. Por lo que el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos declara es que un elemento acudió a una denuncia sobre ilegales en un drenaje del poblado que se ubica a limítrofe con el país México. Al llegar unas personas corrieron por una propiedad, por lo cual un elemento inició la persecución a pie. El oficial refiere que una persona lo agredía con un objeto sólido. Razón por la cual realizó un disparo, el cual impactó en la humanidad de otra persona, la cual murió. El impacto fue accidental. Explicó Tecán de Ipaniagua. Nosotros fuimos solicitados porque se tiene indicio que los involucrados son de origen guatemalteco. Seguiremos informando sobre lo ocurrido. Los saluda la Campa Loquendera.